No daré el mensaje completo el día de hoy, solo lo pasaremos, pero es una buena idea, estaremos aquí honrando al Señor parados acá leyendo la palabra del Señor, es una gran idea, honremos así al Señor, pongámonos de pie y recibiremos, yo sé que vamos a saltarnos lo de la ofrenda, pero no quiero tomar esa bendición de ustedes, pero si tienen ofrenda, oraremos rápido por eso. Señor bendice a los que dan, bendice a los que están en línea, lo que dan, los que están en casa y lo dan, no porque necesitemos dinero y queremos alinearnos con Abraham, fiel, con Jacob, nos queremos alinear con lo que Jesús dijo en Mateo 23, 23 Señor, queremos que el trabajo del Señor se haga en nosotros para que tengamos el juicio correcto, el espíritu correcto, el espíritu y la verdad, quedemos de un corazón agradecido y feliz y contento. Y te honramos Señor en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel 6, 14 al 16, lo tienen, leamos juntos en la iglesia Breakthrough, el pastor no debe leer por ti, sino él quiere escuchar que recites un par de versículos a la semana, porque los miembros de esta iglesia leen la Biblia, ¿no? Leemos la Biblia, somos, vamos a aplastar al diablo, los somos cristianos que creen en Dios y que viven la vida del Señor todo el tiempo. Segunda de Samuel 6. Y David, voy a parar un momento, no puedo bailar, pero puedo mover mis pies, y David bailó, dice, David bailó, segunda de Samuel 6, 14, quiero moverme donde estaba, donde debería estar, ayúdenme con toda su fuerza. ¿Qué estás haciendo tú con toda tu fuerza? David estaba bailando, amén, y había un momento, y David estaba con el lazo de jifa. David y toda la casa de Israel, llevaron el arca del Señor con alabanzas, con gritos de júbilo, y con el sonido de la trompeta. No tengo trompeta, pero puedo gritar, ey, llevaron a la casa del Señor con gritos, con alabanza. Y en el versículo 16, si el arca del Señor vino a la ciudad de David, Mikael, no sé cómo se llamaba, veo a su hija, ven, la hija de Saúl, la hija de Saúl. En su capítulo, se le nombra tres veces, y siempre le dicen la hija de Saúl, nunca le llamaron por su nombre, la hija de Saúl. Siempre a mí me llama por lo que dicen el pasado, todos quieren atacarnos y amarrarlos a lo que tenemos en el pasado. No lo que sucedió el domingo en la iglesia, ni a la nueva relación, quieren amarrarnos a lo viejo, quieren llevarnos hasta acá, y por eso nos recuerdan, no vamos a llegar a nada. Tú eres el hijo de José, tú eres el hijo del carpintero. Estamos bloqueando. La hija de Saúl veía por la ventana y vio al rey David, al rey David, brincando y bailando y gritando por el Señor, y ella lo despreció en su corazón. Es una locura, ¿no? Lo despreció. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos esta palabra, abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes. Nadie entiende. Espero que todos entendamos algo nuevo de la palabra del Señor hoy. Amén. Tomemos asiento. Uf, se ven guapos el día de hoy. Solo les quería decir eso antes de arrancar. Pero he decidido, no sé ustedes, este mensaje ha estado en mi corazón desde hace una semana, y he decidido alabar al Señor. Amén. Yo tomé esa decisión. Ayer en la mañana tuvimos el estudio bíblico. Vine acá. Estaba Charles y otro par de personas. Y entré y estaba listando las cosas. Vine un poco tarde. Y Charles decía, quiero tocar el piano. Y empezó a tocar el piano. Y repentinamente tocó una tecla. Y yo dije, no quiero abusar de tu gracia. Dios, yo la necesito a diario. Es lo único que realmente me hace querer cambiar. ¿Ves? Porque tú no necesitas que yo te diga que cambies. Tú no necesitas que yo te diga que cambies. Porque la mayoría sabemos que tenemos que cambiar. Ya sabemos que tenemos que cambiar. Es necesario en la vida. Pero queremos hacer lo que estamos haciendo todo el tiempo. Porque eso estamos haciendo. Pero sabemos que necesitamos cambiar. Porque la gracia de Dios nos llama a cambiar. Me mueve de donde estaba. Y si yo puedo moverme un poquito. Si puedo moverme un poco. No atorado en mis tradiciones. Y no atorado en mi manera vieja de hacer las cosas. Quizá hay algo nuevo en mi vida. Yo quiero algo nuevo en mi vida. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Te quiere hacer dar algo nuevo. Yo no creo que nuestro papá, Adán, en el jardín del Edén, cuando Dios entraba y caminaba con él todos los días. Yo no creo que hablaran de lo mismo siempre. Yo creo que siempre estaban hablando algo nuevo. Yo creo que siempre había una nueva conversación. Una nueva descripción de cómo era la noche. Porque Dios es omnipotente. Él es maravilloso. Él tiene todo el conocimiento. Todas las cosas. Creemos que el internet es sumamente inteligente. Y si yo no sé hacer algo, voy a Google. Pero no necesito ir a Google. Necesito ir con Jesús, con Dios. Para tener algo nuevo. Yo quiero algo nuevo. Yo creo que este es el corazón de David. Cuando él vio que el arca estaba ahí atorada. Y toda la casa, todos ahí estaban siendo bendecidos. Y dijo, yo quiero la presencia del Señor conmigo. Amén. Y esa es una decisión que tenemos que tomar. Yo quiero la presencia de Dios conmigo. Porque ahí está siempre. Pero yo lo ignoro. Yo lo ignoro. Volteo mi cara hacia los menores dioses del mundo. Y me bajo de donde debería de estar. Amén. Y Dios nos está pidiendo que nos levantemos. Tu circunstancia te llama a levantarte. No tienes que quedarte ahí. No te quedas en mi papá. Lo decía. ¿Qué es el mollygrove? No sé qué es eso. Me dice, no te quieres quedar atorado en un mollygrove. Tienes que surgir de las cosas. Tienes que surgir de las cosas. Si Dios quiere darme la tarea, porque es una tarea de 100 años de mucho trabajo, porque eso es lo que fue. Y Noé era un predicador de justicia. No estaba trabajando. Uf, ¿qué vamos a hacer hoy? Noé, vamos a construir el arca. ¿Sí? Y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba predicando justicia. Quería salvar almas. Estuvo ahí 100 años. Luchaba, 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 luchaba. Llovía. No, todavía no estaba lloviendo. Pero casi, casi. Pero todavía no estaba lloviendo. Pero yo creo que habían días en los que no tenía ganas. Que días que tenía, pues, un par de ampollas o le dolían las piernas o le dolían los brazos. No sé. Pero más de algún día había que decía, no lo quiero hacer. Pero fue llamado a hacerlo. Y algunos tenemos familia. A la que somos llamados. Vámonos para acá. Alguien tiene familia a la que ha sido llamado. Y a veces no tenemos ganas de ser llamado a esa familia. Porque si Dios me día otro niño. Alguien que entiende lo que le quiero decir. ¿Ves? ¿Sabes? Te pone exactamente donde te quiere. En el tiempo. Él es el autor. El que inicia. El que finaliza. Él escogió la hora en que naciste. Él escogió la hora en que vas a morir. Él sabía todos los eventos que están sucediendo entre el punto A y el punto B. Él escoge esos tiempos, esos momentos. Y tenemos que confiar en Él. Pero ¿ves Dios en eso? En ese momento, la mayoría no vemos a Dios. Vemos tribulación. Vemos malos entendidos. Vemos esas cosas. Pero Noé construyó el arca para salvar a las personas de la ira de Dios. Por eso hizo el arca. Y lo arregló por dentro y por fuera. Y Noé tomó dos de cada especie. Y las puso en el arca. No me importa si crees en la inundación o no. Porque sí sucedió. Porque está escrito. Está escrito. Y Él mete a todos en el arca. Dios cierra la puerta. Y es cuando nos salvas. Estamos adentro. Estamos por dentro. No permitas que lo que está fuera del arca te tiña lo que tienes adentro del arca. Tenemos que tomarlo de adentro hacia afuera. Y tenemos que cambiar esas cosas en nuestras vidas para que Dios pueda ser glorificado dentro y fuera. Dentro y fuera. Y hay otra arca. Moisés estaba en el arca. ¿Recuerdan? Y dijo, cada varón lo vamos a matar. Y Moisés se supone que tuvo que haber muerto. Pero su madre lo vio como un niño de Dios. Y entonces ella hizo una cuna con algo que no permitía que pasara el agua. Y lo puso en el río. Y ahí está Moisés flotando con lagartos, con culebras, con todo alrededor. Y sale la hija del faraón a bañarse. Y vio una mini arca ahí en el monte. Y saca de esa arquita un bebé llamado Moisés. Faraón le puso Moisés, de hecho. Y Moisés significa sacar de. Sacar de. Eso significa el nombre. Y vemos que Dios fue glorificado a través de Noé. Y también glorificado a través de Moisés. Amén. Amén. Entonces tenemos dos arcas ahí. Y ambas fueron enviadas a salvar almas. Amén. Dos fueron enviadas. Las dos fueron enviadas a salvar almas. El bote de Noé. El bote de Noé llevó salvación. Pero aún así había un plan más grande. Y lo que vemos acá. Es un preludio, siento yo, a otra arca. El arca de la promesa. Que fue fabricada. Y vemos lo específico para la fabricación del arca. Se encuentra en Éxodo 25. Necesitaba hacer dos cubitos. Dos punto cinco cubitos. Un cubito es del codo a la punta del mano. Estos son los cubitos. Dos y medio de esto. Eran más chaparros que yo, creo yo. Eran más chiquitos. Pero era un cubito y medio. Y así. Y recuerdo una vez que estaba construyendo unas gradas. Me acababa de casar con Joanne. Y había unas gradas en la casa. Y llegué con un medidor y medí. Cubito y medio. Y básicamente era un mueble. No era muy grande. Y le pusieron oro por dentro y por fuera. Y tenía anillos que cabían en las cuatro esquinas. Y tenía estas varas. Y se supone que tenías que llevar el arca. Y era un precursor para ti y para mí. Porque llevamos dentro de nosotros la presencia de Dios. A donde vamos. Y era un precursor. Un pronóstico de lo que Dios iba a hacer. Y era lo que iba a llevar con estas varas. Pero David dijo, lo quiero llevar de otra manera. Y entonces dijo, hagamos una carreta para llevar el arca. Y empezaron a rodar esta carreta con el arca a Jerusalén. Y no había como. Habían maneras de hacerlo. Hicieron lo incorrecto. Pero David empezó con lo incorrecto. Y a veces empezamos con lo incorrecto. Pensando que Dios va a hacer lo incorrecto correcto en nuestras vidas. Pero Dios no va a cambiar lo que está equivocado. Está equivocado. Y lo que está bien, está bien. Y lo vamos a hacer a la manera de Dios. Lo quiero decir así. Y con. Lo tenemos que hacer a la manera de Dios. No lo podemos hacer a mi manera o a tu manera. No va a suceder así. Va a suceder cuando lo hacemos a su manera. Cuando nos alineamos con lo que Él quiere hacer. Cuando levantamos nuestras manos en alabanza. Y lo honramos con nuestro corazón. Con nuestra vida. Con nuestro cuerpo. Romanos 12 dice. Tenemos que hacer un sacrificio vivo. Dándole todo de nosotros. No solo una parte de nosotros. No solo lo que ves. Cuando te vas a casa de noche. Sigues en la misma postura de alabanza. Le estás dando todo lo que tienes. Todavía lo buscas con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Le das toda tu fuerza. Y Él bailaba con toda su fuerza. No solo un poquito. Se lo daba todo al Señor. Y tenemos que llegar a ese lugar. Donde le vamos a dar todo. 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 Y hay maneras donde tenemos que entrar. Y tenemos que llevarlo con nosotros. Tenemos que llevar el espíritu con nosotros. Y esperar que Dios los honre. Y tenemos que llevar. Y cuando hay argumentos. Cuando las cosas no se ven bien. Y Dios va a estar ahí. A través de todo. Hay algo poderoso. Y David se asustó con la presencia del Señor. Tengo que tomar un respiro. Y ver qué está sucediendo. Y cuando regresaron. Quieren seis pasos. Seis. Reverencian a Dios. Pusieron a Dios en el lugar correcto. Y algunos van a predicar un sermón. Y vas a decir esto. Son los días de la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por eso estamos acá. Queremos alabar al Señor. Por lo menos una vez a la semana. Pero la Biblia realmente no aclara. Si es cada dos pasos o no. Pero yo sé que después de los primeros seis pasos. Había un sacrificio. Y después de eso. David no estaba bailando. Bailaba. Porque decía. Este es mi Dios. Yo quiero darle todo lo que tengo. No importa si soy el rey. Y seguía alabando y bailando ante el Señor. Con toda su fuerza. No retuvo nada. Y eso es lo que hacemos. Decimos. ¿Sabes algo Dios? Voy a alabarte. Hasta que arregles mi matrimonio. Te voy a alabar. Te voy a alabar. Si me das dinero. Te voy a alabar. Si me das esto. Te voy a alabar. Si me das esto. Y estamos buscando alabar, 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 alabar. Donde mi único deseo eres tú. Él viene a robar, matar y destruir. Y cuelga su sombrerito en tus deseos. Él coloca su sombrero en tus deseos. Si tú deseas algo grande. Él se va a apoyar de eso. Y es la única razón por la cual sirves a Dios. ¿Eh? Recuerdan a. Nada lo puede tocar. Y si tú quitas eso. Y en cada área de tu vida. Y está esa escena. Job vio que Dios era más grande que cualquier otra cosa en su vida. Cualquier cosa en su vida. No hay un deseo entre tú y tu Dios. No pongas tus deseos entre tú y tu Dios. Amén. Traten de no hacer sentido de lo que sucedió en el pasado. No trates de justificar. Una vez estaba con este pastor. Y él dijo. ¿Ves el edificio que se va a vender? ¿Ves? Dios me va a dar ese edificio porque yo le sirvo. Y yo dije. Ah. No me digas. ¿Sabes qué? Dios nunca le dio ese edificio a ese hombre. Se lo dio a otro. Amén. Así que no queremos tener un edificio. No una persona. No un pasado. No un futuro. No un presente. Que es más grande que nuestro Dios. Él es el centro de todo. Jesús. Quiero que seas el centro de todo. Quiero que tú seas el centro de todo. De principio a fin. Siempre, siempre, siempre vas a estar ahí, Jesús. Jesús. Sé el centro. Y yo no creo que Dios está buscando perfección. Porque si estaba buscando perfección, buscaría a alguien que no fuera yo. Y segunda de Corintios 7 a 9. Dice, tenemos un tesoro. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. Tengo un tesoro. Y sabiendo que lo que está más grande en mí, está alrededor de mí. Yo sé que Dios es más grande y Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer cada vez, siempre. Porque es fiel. 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 Él es fiel. Yo tengo una relación con fidelidad. Yo tengo una relación con esa fidelidad. Entonces, llevo. Soy un recipiente de gloria, ¿no? Soy un recipiente para gloria. Dios quiere poner algo en nosotros que nos va a transformar. Lo que está adentro se ve afuera, ¿sí? Todas las cosas en la vida te hacen ver así. Así saben que eres santo. No, porque toda relación en la que yo he estado me hace tener gozo. De lo contrario, me salgo de esa relación. Amén. Y con frecuencia salimos de esa relación y regresamos a la iglesia. Y decimos, sabes, tienes que hacer esto y perder aquello. Yo hice mi parte el día de hoy. No, no lo hiciste. Tú no diste nada. Tú no le diste nada, Dios. No honres al pastor. Ve y honra a Jesús. Ve y dale la gloria al Señor. Dale tu vida. Que el gozo del Señor sea el tuyo. Que sea tu fuerza. Porque cuando yo fui salvo, yo fui feliz. Yo tuve gozo. Yo logré ese movimiento. Amén. Yo creo que deberíamos decir lo siguiente. Mi pasado. Dilo recién. Mi pasado no puede ir a donde yo voy. Yo creo que necesito decirlo de nuevo. Mi pasado no puede ir a donde yo voy. Mi pasado no puede ir a donde yo voy. Amén. Porque yo voy a un lugar distinto. Yo voy a un lugar diferente. El hijo de Saúl era la última esperanza. El reino de Dios para fundirse con el reino de Saúl para tener un hijo, un bebé que va a ser el siguiente rey y traer ambos reinos juntos. Si podemos uno, podemos el otro. Y no está tratando de unir dos cosas. Está tratando de establecer algo nuevo. Y así es la vida. Tratando de hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y todos lloramos por lo que no tenemos. Eso hacemos. Decimos, ay, no tengo si pudiera tener los últimos 23 años si yo no hubiera desperdiciado mi tiempo. Cosas nuevas. Es un día nuevo. Amén. Es una cosa nueva. Algo nuevo. David regresaba el arca del Señor. Era dorado. Era un mueble con oro. Y adentro. Y adentro tenía la ley de Moisés escrita con el dedo de Dios. Muchas personas dicen que el dedo de Dios tocó tan fuerte que había diamantes, zafiros y rubíes que salían de la palabra. Y todas las piedras. Y todas las piedras preciosas se impregnaron en esa piedra. Y era precioso. No solo para verlo, sino que era maravilloso. Porque vemos que Dios tocó. Y ahí vino la ley. Vino Jesús y se hincó. En Juan se hincó y llevaron a la mujer que estaba siendo adúltera. Y él le mostraba que la ley no es sobre reglas, normas y estándares, sino es corazón. Desde el más viejo hasta el más joven. Y eso había en su corazón. Y el Espíritu de Dios tiene que estar ahí en nuestros corazones. No normas, reglas. Los cristianos a veces le dan un mal nombre a Jesús porque dicen, si podemos, si hacemos todo eso, podemos ser esto. Pero no es así. No es eso. Es nuestro corazón. Jesús quiere tu corazón. Pero absoluto. Todo. Completo. No solo una parte. Todo. Si nosotros fuéramos un pueblo que le damos a Dios todo lo nuestro, ¿qué puede hacer con nosotros? Puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa conmigo, contigo, con Pablo. Lo hizo con todos los discípulos. Dios, Pedro, 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 Pedro fue el mayor y mejor predicador de su tiempo. Yo creo que todos deberían de ser como Pedro. Tres mil personas salvas en un día. Lo dudaban un día y lo veían hacer cosas maravillosas el día siguiente. Se sanó. Tengan cuidado. En la casa de los Tanner, cuando vienen las cosas impías del cielo, Dios dice, tómame a mí. Y ve con los gentiles. Y no creas que Dios tocaría a un gentil. Pero Cornelio llamó y fue a la casa y dijo, yo percibo en mi corazón que Dios también es para ti y no solo para mí. No solo para nosotros porque soy circunciso. No porque soy circunciso. No porque no he comido cosa que no sea limpia. Y eso tenemos que recordar que también es para mí. También está para mí. No solo está para mí, sino también está para ellos. El mundo. Todo. David traía no solo un mueble. ¿Lo ves? ¿Lo ves llevándolo? Yo no sé si eran seis pasos en alabanza. Pero ahí van con el arca. Y ellos no estaban regresando un mueble. No estaban regresando un ídolo. Ellos llevaban de regreso un mueble que representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Ves? No es un ídolo. Una de las cosas que confunde a la gente es cómo sabemos tanto de Dios. Cómo sobrevivió el pueblo de Israel tres mil años. ¿Escucharon de los hititas o de los celulitas? Esos siguen sobreviviendo de las celulitis ahí, pero los hititas no. Pero Israel sí. Porque eran el pueblo escogido de Dios. Él puso cultura en ellos que era tan profunda que su historia sería contada de persona a persona, a persona, a persona, de persona a persona y de persona a persona. Y llevaron a Dios, Yahvé, todo el camino, Yahvé, todo el camino, desde la promesa de Abraham bajo las estrellas en su carpa hasta donde estamos tú y yo, hasta donde estamos tú y yo. Y no vino aquí contigo y conmigo solo así por la nada, no. Porque si yo dejo que pare acá, iba a ser para nada por mí, pero Dios sigue vivo y sigue haciendo algo hoy, pero no es un ídolo, no es un ídolo. Democionas personas van a la iglesia a escuchar predicar al pastor, mejores pastores que predican mejor que ellos, que tienen un don, pero alaban a ese don. Pero nosotros no estamos aquí para el don, estamos aquí para la presencia de Dios. Y tanto que estamos parados y decimos yo no puedo retener mi alabanza, tengo que soltarla, tengo que soltarla, soltarla, soltarla. Por la fe, entendemos en Hebreo 11.3 que las reglas fueron enmarcadas por la palabra de Dios en nuestras manos, no un iPad, es la palabra de Dios. Así es como el mundo tiene fuerza, esto es lo que sostiene todo, esto es lo que sostiene, entendemos la palabra de Dios y las cosas que se ven no son hechas que aparecen con frecuencia. Cuando vemos cosas en nuestra vida que nos desafían, creemos que surgen porque alguien dijo algo y algo a alguien hicieron algo que no debían o hicieron aquello y lo otro. Yo me siento rechazado y siento esto que lo otro dice que el diablo es un mentiroso. Manda esas cosas a tu vida, distraerte del poder que está en ti. Hay poder en ti, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en su nombre, hay poder en la presencia de Dios. Tenemos que llegar al lugar donde lo deseamos a él y a él únicamente. Lleva la influencia, el negocio, el dinero. Yo solo quiero la presencia de Dios. Yo tengo que ser como David, no puedo ir un día más sin la presencia de Dios. Yo voy a asegurarme que lo veo a diario, que tenga la presencia viva dentro de mí. En cualquier momento que viene un ídolo entre nosotros y Dios, nos estamos robando de Dios lo que le pertenece a él. Yo no voy a alabar a otro ídolo, ni una plataforma, ni un estado social, ninguna de esas cosas. No me importa si nadie escucha mis videos nunca más. No me interesa, no me importa si no vienen a la iglesia. Yo quiero su presencia más que cualquier cosa. Yo quiero su presencia en mi vida. Yo quiero ese fuego dentro de mí. Yo quiero ser como Jeremías, fuego en mis huesos. No puedo estar callado. Tengo que estar cómodo, estando incómodo. Él tenía un ifa. Básicamente, algo puesto. Se había quitado las batas de rey. Estaba bailando, bailando, bailando. No le importaba a quien lo viera. No le importaba si lo veía a alguien. Él no le importaba que lo viera a Juan, Pedro, Pablo. No, él lo que quería era alabar a Dios, porque lo único que quería era honrar a Dios. No la posición, no el lugar, no la gente. No era sobre tener la pompa del rey. Era alabar al verdadero rey. El verdadero rey había llegado a Jerusalén. Ayer tuvimos un funeral acá. Y empecé a hablarle de relaciones. Y este versículo surgió. Y quiero recordarnos de este versículo. No quiero realmente predicar sobre esto, pero creo que se relaciona. Y dice en Segunda de Carintios 1 a 5. Bendito el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia. Y tengo que parar ahí, porque ¿quién aquí no necesita la misericordia de Dios? Necesitamos la misericordia de Dios. Y dice el Dios de los misericordias, que nos da pausa a recordar. Recuerda de dónde me sacó, recuerda lo que sucedió en mi vida en el pasado, lo que hice mal. Porque he hecho muchas cosas mal. Vino a Dios y le pido perdón. Y Él ya no lo recuerda, pero yo a veces sí. Y a veces hago eso conmigo mismo y a veces lo hago con otros y no debería. Pero necesito la misericordia de Dios. Necesito recordar que necesito misericordia. No soy perfecto, nadie es perfecto. Pero sé que si lo recuerdo, tengo que tener misericordia y puedo dar cuando sea necesario. Y dice el Dios de el confort. El Dios de todo lo cómodo. ¿Sientes tú cuando Dios te consuela? El Dios del consuelo. El Dios cuando te consuela, te está consolando ahora. El Dios del consuelo. Nos consuela en tribulación. Nos trae consuelo. No nos va a quitar la tribulación. Dice que te va a consolar mientras pasas por la tribulación para que acomodemos a los que están en problemas. Oseamos consuelo para los que están en problemas. Entonces hay un antídoto para consuelo y tribulación. Y dice por el consuelo por el cual todos recibimos consuelo. Y debo decir que Al hace eso. Y a veces lo hace y a veces no. Y yo le digo a esas personas. El gran desafío para nosotros es como damos lo que tan desesperadamente necesitamos nosotros mismos. Porque tu carne nunca va a estar cómoda. Siempre va a estar faltándole algo. Pero tu espíritu. Tu espíritu lo tiene todo. Todo lo que necesitas. Él es el Dios de todo consuelo. Entonces yo tomo esta relación y se la doy a alguien más. Amén. Lo que yo he recibido. Entonces si podemos ser mejores en recibir. Podemos ser mejores en dar. A veces damos lo que ya tenemos. Y no es el Dios de consuelo. ¿Sí? Tenemos que dar lo que hemos recibido. Nos desafía a dar a alguien más lo que buscamos. ¿Sí? Amén. Amén. Salmo 96 versículo 5 dice. Dice. Y yo lo amarro así. Porque esta palabra. Es el salmo que David escribió cuando regresaba el arca. Estaba regresando el arca. La estaba devolviendo. Y dice. Porque el Dios de todas las naciones. De todas las naciones. Todos los dioses de todas las naciones son ídolos. Pero el Señor. En el cielo. Pero el Señor en el cielo. Él es mi salvador. Y Él es mi rey. Él no es un ídolo. Este Dios que alabamos. Este Dios al que le cantamos canciones. Abrimos la Biblia y leemos del espíritu que ha venido a vivir dentro de nosotros. No es un ídolo. No es un ídolo. Es Dios. Salmo 96 1 a 4 dice. Cantaremos al Señor una nueva canción. Y lo dejaría ahí. Voy a predicar unas cuatro horas. Estoy viendo cosas viejas de nuestra vida. Y las repetimos. Tenemos nuestra identidad alrededor de lo que sucedió. Y eso hacemos. Pero Dios hace las cosas nuevas. Amén. Yo cantaré una canción nueva. Yo sacaré una nueva alabanza de mi boca. Yo quiero alabar al Señor por lo que está haciendo en mi vida. Yo lo alabo porque está vivo. Yo lo alabo porque escucha mi oración. Yo lo alabo. Cantaré una nueva canción. Toda la tierra cantará. En versículo Dios bendice su nombre y la salvación de día a día. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. El nombre del Señor es alabanza. Declaramos su gloria. Entre los gentiles. Toda nación. Cada tribu. Cada lengua. Merece escuchar nuestra alabanza. Amén. Quiero que piensen eso un momento. Ya nos tenemos que ir. Y hacer lo que tengan que hacer. Pero quiero que escriban en su teléfono. Quiero agradecerle al Señor. Por lo que Él hizo en mi vida. Y hagan lo que quieran con eso. Pero escríbanlo. Quiero que vayan. Esta semana. Y encuentren a alguien. Al que le van a decir. Este testimonio. Amén. Amén. Yo recuerdo una vez. Que me quebré el pie. Nunca me había quebrado el pie antes. Y yo sabía que estaba quebrado. Y yo dije Dios. La Biblia dice. Que todos nuestros huesos están contabilizados. Y estaba hablando de Jesús. Pero yo hice una promesa. Me paré. Y puse todo el peso sobre mi pie. Y salí caminando como que nunca hubiera sucedido. Y yo dije. Yo quiero las promesas de Dios en mi vida. ¿Ves lo que digo? ¿Ves cómo ese testimonio saca otro testimonio? ¿Ves lo que sucede? Y así es como sobrellevamos al diablo por el testimonio de la palabra del Señor. Que algo salga de tu boca. A pesar de cosas negativas. No las cosas viejas una y otra y otra vez. Y profetizarlo a tu futuro. Amén. Haz algo nuevo. Dios quitó a Saúl y puso a David en su lugar. ¿Saben por qué? Porque David era el hombre que captó el corazón de Dios. Yo quiero ser de los que buscan el corazón del Señor. Yo quiero que Él sepa que lo amo. Y esto va a sonar una locura. Pero estoy ahí sentado. Y digo. Jesús te amo. No hay música. Pero tengo mi propia canción. Te amo Señor. ¿Cómo te amo Jesús? Si es divertido. Es chistoso. Ustedes se ríen de mí. Pero me suena bonito. Suena bien para Jesús también. No tienes que sonar perfecto para nadie más. Solo Él y yo. Y eso es la alabanza. Es Él y yo. No somos ustedes. Eres tú y Dios. Aunque no pueda cantar. Pero si yo puedo darle la alabanza. Algo nuevo va a suceder en la vida. Mateo 7 dice. Pide. Busquen. Toquen. Vamos. Yo quiero gente. Que está tan loca. Enamorada de Jesús. En la presencia de Dios. Que van a volver a preguntar. Tenemos que seguir buscando. Vamos a empezar a tocar. En la presencia de Dios. No solo para que venga mi vida. Sino que pase por mí. Y no lo quiero solo para mí. Sino también para ti. Estaba cansado. Estaba ahí pensando. Estaba sentado en una silla. Y yo dije. Estoy tan cansado. Estoy tan cansado. Y yo dije. Aún aunque esté cansado. ¿Me puedes dar un mensaje? ¿Puedes tocar mi corazón? Tócame Señor. Para que yo le pueda dar algo a alguien. Hoy. Para que sientan. Mi presencia. Para que puedan llevar la gloria. En su vida. Para que alguien pueda ser libre. Pide. Busca. Y toque. Él te va a dar. Lo vas a encontrar. Y lo va a abrir para ti. Y ahí estamos. Tengo que terminar ya. Ya casi. Uno de estos días. Voy a estar aquí parado. Y voy a seguir. Voy a predicar. Y voy a terminar. Porque. Tengo mucho que decir. Y el tiempo se me va. Se me va. Hebreos 12. Uno dice. Por lo tanto. Viendo. Que. Estamos. Como. Grandes testigos. Corramos. Con paciencia. La carrera. Ante nosotros. Y el que termina. Nuestra fe. Por el gozo. Que tenemos. Ante nosotros. En la cruz. Y a pesar de todo. En la mano derecha. Del padre. Se sentó. A la derecha del padre. Tres mil años. De historia. Nos trajeron la palabra. Y Jesús era un regalo tan grande. No era solo una nación. O una persona. Pero me pregunto. ¿Cuántos de nosotros necesitan descansar? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jesús. Descansa de todo lo demás. De las cosas que tienes alrededor una y otra y otra vez. Descansa. Señor, te amo. Señor Jesús. Vamos a ser prolíficos. Pongámonos de pie. 2.5 cubitos de largo. 1.5 cubitos de largo. 1.5 cubitos de largo. 2.5 cubitos de largo. Y esa era la vara de Aarón. Y era el dueño del maná. Y eran las dos tabletas. Que estaban por dentro. Y es el poder del futuro. Su provisión para el día. Y su ley. Y es lo que escribimos en nuestro corazón. Está escrito en nuestro corazón. Así es el diablo. ¿Cómo puedes hacer? Si tú eres el hijo de Dios. Toma estas piedras y hazlo pan. Y esa era la palabra. Era el maná que venía del cielo. Y yo tengo todo eso dentro de mí. Y no puedes parar a Dios. No hay surgimiento. La fuente de nuestro poder. No se relaciona a la electricidad. O algún ingeniero que tira. Y se relega por esa relación que yo tengo con Cristo Jesús. O es el Señor de todo. O no es el Señor. Y... De este día en adelante. Las cosas cambiarán. No creas que vas a ir a la iglesia. Que todo está correcto. O que todo es bien. Lo tenemos todo bien. Pero sé que alguien lo tiene. Y su nombre es Jesús. Así que... Oraremos ahora. Por aquellos que están lejos de Dios. O tal vez aquellos. Que necesitan volverse a enchufar. En el nombre de Jesús. Ven. Ven. Tócanos. Desde la punta de la cabeza. Hasta la planta de los pies. Te damos Señor. Cada pensamiento que tuvimos ayer. Cada palabra que hablamos ayer. Te damos nuestra vida. Toda. Toda. Tomamos su nombre como hijos. Si tú crees en tu corazón. Dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca eres salvo. Entonces no es la oración. Es lo que yo sé en mi corazón. Necesitamos el Espíritu de Dios que entre a lo que nosotros y que cambie lo que creemos. Y ahora podemos ir y ministrar a otras personas. Podemos ir al mundo. Que la noticia de Dios vino que es para ti y no contra ti. Que Dios es para ti. Entonces en el nombre de Jesús Padre. Ven. Ven Padre. Ven Espíritu Santo. Ven. Ven y haz lo que tú quieras en mi camino. Y te vamos a alabar Señor. Te vamos a alabar. Porque tú mereces nuestra alabanza. Tú mereces todo lo que somos Señor. Tú mereces todo lo que tenemos. El pasado. El presente. Y el futuro. Tú mereces todo Señor. Tú eres la verdad. El camino. Y la vida. Así que Señor. Ven y sea Señor de nuestras vidas. Que tu Espíritu venga Señor. Que tu Espíritu venga Padre. Que tu Espíritu venga Señor. Que venga tu Espíritu. Que nosotros seamos salvos. Amén. Y no. Mantendremos. Cerrada la boca. No. Tendremos. Cerrada la boca. Una vez más. Y yo no me voy a callar. Yo no voy a dejar de alabar. Yo no voy a parar mi alabanza. La voy a sacar. Lo voy a sacar todo. Lo voy a sacar. En medio de las circunstancias. Y lo que yo no entienda. Alabemos al Señor. Gracias Jesús. Por llevarme a esta tribulación. Por mostrar la gracia del Señor. Y el poder del Señor. Y que el mundo sepa que yo no alabo ídolos. Sino el verdadero Dios viviente. El Yahvé. Que vino desde el cielo. Que vino desde el cielo a la tierra. Vino y murió en la cruz. Dios por mí. Dios su sangre. Y su último aliento. Por mí. Por mí. Para que yo pueda levantarme. De donde sea. Que estemos. Y yo pueda ser nuevo. Yo pueda ser nuevo. Renovado. Y nuevo. Dilo conmigo. Yo puedo ser renovado. Yo pensé que estaba renovado ayer. Pero lo renuevo hoy. Yo pensé que estaba renovado. Hace diez minutos. Y lo puedo volver a hacer. Renueva el espíritu. Tú y nosotros Señor. Restaura el gozo. De nuestra salvación Señor. Danos ese gozo. Cuando lo liberamos. Eso es. No lo queremos liberar. No queremos liberar esa alabanza. Y sabes que. No me importa lo que sucedió. Hace cinco minutos. O para acá. O lo que va a suceder mañana. O lo que cualquiera. Este haciendo. No me importa lo que digan. Yo voy a alabar al Señor. Yo sé que Él es el que me entrega. Él es el que me da amor, gozo, paz. Y lo que necesito. Porque Él es Dios. Yo lo alabo a Él. Únicamente. En el nombre de Jesús. Él es el que me da amor, gozo, paz, 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 paz. Gracias por ver el video.